Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, mi nombre es Alexa y estás viendo este video, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des like este, estamos empezando la mañana, pues, yo empecé la mañana pues un poco, pues mala con mi hermana porque le tengo pensado hacer una pequeña broma, o sea, pobrecita, no, mi hermana siempre le hago bromas pero esta broma va a ser un poquito pasada de lanza, pero no importa porque, este, saben, me acabo de levantar y mírenme la cara pero o sea, no importa porque ya quiero hacer esta pequeña broma, esta broma es para ustedes, amigos y amigas de YouTube que me están apoyando y que miran mis videos y que, pues, están conmigo este, la broma se ha tratado de que yo le voy a hacer un sándwich a mi hermana pero va a tener un ingrediente secretivo que va a ser croquetas de gato ¡No mames, qué asco! Sí, así como lo oyen en mi dulce croquetas de gato y quiero ver cómo reacciona cuando lo estoy comiendo ahorita está dormida, como les digo este, ponía un poco a levantar, imagínense que ella que se dorme más tarde que yo y yo dormida pero lo voy a dejar la cámara escondida bueno, en el vlog y, sí, voy a llegar yo bien buena hermana te traje un sándwich y un jugo pero este sándwich lo que va a tener, lo hace croquetas de gato y pues, vamos a prepararle su rico y delicioso sándwich si quieren esta receta, quédense viendo el video de sándwich de croquetas de gato bueno amigos, lo primero que vamos a ocupar para este delicioso sándwich de croquetas de gato esto es, esto es lo que vamos a ocupar para hacer este delicioso sándwich que es, queso amarillo, jamón o bolonia, lo que ustedes quieren mayonesa, lo que ustedes gusten y pan integral o blanco del que ustedes quieran antes de empezar ese sándwich, ya me la voy a dar las manos, ya está todo listo y vamos a empezar, oh sí, y lo más importante el toque, el toque mágico el toque mágico que son las croquetas de gato ustedes pueden usar croquetas de perro, de gato, de cualquier marca no importa con que sean croquetas y para que les salen, la atención, como cualquier otro sándwich es un pan a ver que me puedo poner Y ya está. Dos horas después. Y ya en vez de ir. Bueno pues. Voy a ir a esconderle mi teléfono. Porque ahorita la voy a levantar. Y le voy a dar su rico y delicioso sándwich. Y pues vamos a ver cómo reacciona. Ando agarrado con todo esto. Vamos a esconderle en la cámara. Un tiempo. Y ya en vez de ir. Y ya en vez de ir. ¡Ya voy! ¡Diablo señorita! Pues quiero poner ese. Se apura. Y ya en vez de ir. 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 Gracias. 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 Sí. Así es y yo no lo digo. Adiós en la cámara. está bueno el sándwich amigos de YouTube salió muy bien la broma espero les haya gustado mucho no olviden dejar su hermoso like y suscribirse a mi canal Allison despídete que tengan un hermoso precioso día hoy, mañana y siempre